La Casa Blanca puso en marcha un esfuerzo concentrado para convencer al Congreso de los Estados Unidos sobre la necesidad de tomar una acción militar contra Siria en el periodo previo a la votación sobre el tema la próxima semana. Muchos legisladores regresaron de sus vacaciones de verano para asistir a una sesión informativa de inteligencia planeada para reforzar el caso del presidente Barack Obama en el que el gobierno sirio utilizó el agente nervioso Ghazarin para matar a más de 1.400 civiles. Como parte del proceso, el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el secretario de Defensa Chuck Hagel comparecerán este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y defenderán una intervención militar en Siria.